Mira, nosotros con mucho entusiasmo, la verdad es que poder acompañar a la provincia de Córdoba como líder de la región centro, en este caso, porque es las tres provincias de la región centro, en la provincia que más produce maíz, en la Argentina, en la que más transforma maíz, no podía ser de otra manera y para nosotros es un gusto. Queremos darle a los productores y a todos los que tengan que ver con la cadena del maíz, porque nos vamos a ir un poco más allá del lote. Un pantallazo en estos dos días, el 19 y el 20 de octubre, ahí en el centro de convenciones Córdoba, esto es un placer. Va a venir mucha gente de Brasil, de la bancada ruralista de Brasil, para contarnos también cómo es la influencia del agro en la política en Brasil. Va a estar Bram Goberts, que es el director del CIMIT, este instituto que hace investigación en todo lo que tiene que ver con el trigo y el maíz. Hay una enorme oportunidad a través de la cadena del maíz para generar mucho trabajo, muy calificado y muy inclusivo también, porque hay espacio para todo tipo de calificaciones en la cadena del maíz, y exportando la cantidad de maíz que exportamos en grano, hay una enorme oportunidad para el interior productivo para transformar ese maíz en proteínas animales, o sea, fritlo, cerdo, pollo, huevo, leche, en etanol, ¿no? Bueno, en Córdoba hay muchos ejemplos, también hay muchos ejemplos de economía circular y los vamos a estar viendo. Va a haber mucho foco en el cultivo, vamos a mirar todos los aspectos del cultivo, la nutrición, el riego, enfermedades, plagas, fechas de siembra, densidades, todo lo que tiene que ver con genética. Bueno, todas estas cuestiones van a estar, pero también nos vamos a ir más allá del lote y ver el tema de la transformación de la economía circular y la enorme oportunidad que nos da la geopolítica. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a ver lo que está pasando en el mundo, vamos a hablar de huella de carbono. Tenemos el maíz con menor huella ambiental del mundo. Bueno, esto es el 19 y el 20 de octubre, no falta tanto. Simplemente metiendo en el Google Congreso Internacional de Maíz, ahí se pueden inscribir gratuitamente por ahora, así que vayan inscribiéndose, va a ser un buen momento también para encontrarnos, para contarnos cómo estamos viviendo nuestra realidad. Los esperamos a todos por allí y espero verte también a vos por allá.